Dale pues ¿Quién no va a hacer el favor de mi compad Arlay de echarse unas roletas? Pa' alzarlo más compa, apenas que se agache poquito usted ¿Qué pasó? No, 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 sin albor, sin albor ¡Cabrón! Ahorita le enviamos la perra, compasera Se baja del pavimento, ahí tomando bien armado Se va por terra, se rean, los carros bien espolvados A veces lo vio sereno, y a veces acelerado Depende cual sea la presa, depende cual sea el motivo No vale pecar la cresta, salta como gallo giró En el polón trae navaja, para acararle nevego Le trae número M1, te sortea de LNZ La Jota nos lo protege, el día donde se encuentra Y también el M2, brinca si un día se ofreciera Manuel de Zapial me alegro Con la muerte se ha enfrentado Cuando han querido atacarle Cuando han querido atacarle El M1 la ha emboscado Y la regresaba a lazos Cuando han querido atacarlo Por radio y celular Siempre me han comunicado Donde se encuentran los puntos Por donde ve el mon pasando Y cuidados traicioneros Porque ando por todos lados Y cuidados traicioneros